En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la meta de reunir 15.000 juguetes para regalar a niños de escasos recursos en el marco del Día de Reyes, el próximo 3 de enero se llevará a cabo el Maratón del Juguete 2014 en la Plaza Melchorocampo de Morelia, organizado por el DIF Michoacán, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Coordinación de Comunicación Social. Son casi 15.000 juguetes los que se recaudaron el año pasado y estamos haciendo la invitación para que este viernes, de 10 de la mañana a 10 de la noche, este viernes 3, nos acompañen en la Plaza Melchorocampo a que toda la ciudadanía michoacana done juguetes para nuestros niños. Se espera rebasar la meta de 2012 con el fin de llevar sonrisas a las zonas más marginadas de los 113 municipios de Michoacán. Tratamos de que sea un juguete por niño, son 15.000 juguetes los que estamos, la meta, lo que fue el año pasado, se hace la distribución a los 113 ayuntamientos, a los 113 DIF municipales, pero además estamos poniendo una atención especial en la meseta Purépecha y en la región de Tierra Caliente para los niños en la región de Costa. Además, a todos los que acudan a llevar juguetes el próximo viernes se les hace una serie de recomendaciones en beneficio de los niños. Estamos pidiendo que sean juguetes no bélicos para fomentar esta parte realmente de una sana diversión en nuestros niños. Estamos pidiendo también que sean menos pelotas, esto porque no es que nos queramos poner rejegos o que pidamos algo en específico, sino es una cuestión realmente de logística. Cuando llegan las pelotas y se está todo el día, muchas pelotas se ponchan en el sol y después en el traslado se ponchan otras tantas. Se invita a todas las familias a que acudan a la Plaza Melchor Ocampo el viernes 3 de enero de 2014 a regalar un juguete que será la sonrisa de un niño. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.